Están aquí los TOTS chicos, y en IGBAUL están que tiran la casa por la ventana Porque ahora con el código KICK te dan un 8% más de monedas extra en tu cuenta, en tu compra Así que ¿a qué esperas? Para probar los mejores TOTS y hacerte los mejores equipos TOTS Y abrir sobres para que te toque algún TOTS ¿Va a ganar algún? Me considero un tío con suerte ¿Un tío con suerte por qué? Por tener amigos como por ejemplo de FIFA, Mario, Pumscore, Cacho, Chorly, Mikel, ¿no? Todo, ¿vale? Todos los amigos de la YUL, Abu, Ernest, que son mis amigos de YouTube, ¿vale? Me considero orgulloso, ¿por qué? Porque mira, hoy vais a ver un vídeo, que ayer viste ese vídeo de Yago Aspas Os prometí que hoy os iba a traer el full SBC Gracias a EFE, ¿vale? Bien, he podido jugar poco, he podido jugar solo un partido con este equipo ¿Por qué? Porque EFE tenía prisa, tenía que grabar sobres y tal Así que no podía tampoco estar en la cuenta tanto tiempo Y le dije EFE, déjame probar este equipo, que lo comparta con mis suscriptores Kiki, no hay problema, júgate ese partido tranquilo Y yo ahora hablo sobres o hago lo que tengan que hacer, ¿vale? Pues bien, ya se ha ido un par de ellas chicos Este auténtico full SBC Como os prometí ayer Fijaros que auténtico equipazo ¿Cuántas monedas habrá detrás de este equipo? Muchísimas, habrá muchísimas monedas detrás de este equipo ¿Por qué? Porque cada carta Por ejemplo, a de Suárez, tiene que reunir A todos, a todos los equipos de la Primera División de la Liga Santander El caso de Torres, pues es carísimo El Sarabi Bueno, Lukaku de 90 Una brutalidad Ese canté, creo que estaba alrededor Costaba casi un millón Un kilo de monedas Así que es una auténtica pasada Por eso chicos, tenéis que reventar el botón de like Porque este equipo exclusivo No vais a verlo en cualquier canal ¿Vale? En ningún canal, por así decirlo Solo podéis verlo en el canal de Pumus, por ejemplo Que los tiene todos O por ejemplo también Cacho Que le faltan poquitos Es una auténtica pasada Bien, vamos a ver ese banquillo Ya estáis viendo ese banquillo chicos Con Suárez Con Torres Oscar de Marcos Toprak Dembélé De Rossi Dybala Dybala, el famoso Dybala Costa Fekir Parolo Paget Y el Sarabi Chicos, madre mía Esa carta del Sarabi Esa carta de Torres Son cartas que de verdad chicos Son una auténtica pasada Yo he probado este equipo Fue el once que puse Fue el once que puede sacar La mayor química posible Y me parece de verdad Una auténtica sacada Con ese Miranda Con este Buffon Mario Gaspar Juanfran Kurzawa Este canteo es una auténtica pasada Fernandinho Dele Alli William Lukaku Y son Un equipo que de verdad chicos Exclusivo como digo No vais a ver en cualquier canal Y no vais a encontrar por ahí Cada vez que juegue su Ultimate Team Contra un equipo como este Porque Es una auténtica sacada Otra vez Gracias a ese F por eso Vamos a ver el resumen de este partido chicos Porque me parece que Juego solo un partido Pero Madre mía Dije Esto que es Es brutal como juega este equipo Pues bien Os lo voy a enseñar ahora mismo Vale Ya estáis viendo mi ángeles de este partido chicos Palón para William Se me quema luego Lukaku William Ahí está William Que bien se marcha Haciéndose ver Vator Spin Y se mete para adentro Quien llega por ahí Es Kanté Que fijaros donde está Kanté Fijaros de mi centro defensivo Donde está Kanté Es que es igual Kanté Puede jugar donde quiera Con esa pedazo de carta que tiene Bien Minuto 42 chicos Balón para Son Son para William William Ojo al auténtico golazo Vator Spin Se va a meter para adentro amagando Y fijaros A donde la manda Este William Me parece un auténtico Chetazo Podríamos decir que es su versión Parecida a la Una versión IF Realmente de este William Del Chelsea Muy bien Chicos ahí no queda la cosa ¿Vale? Vais a ver cuáles Todavía más guapos Balón para Fernandinho Fernandinho para Kanté Ojo Kanté Porque es una auténtica Bala Balón para Lukaku Ahí va Romero Lukaku Fijaros chicos Madre mía Que auténtica pasada De jugador Es que se va como quiere Se para Y ahora fijaros Sin tener ángulo Como saca ese Ese disparo Con esa hostilidad De verdad Que da hasta miedo Da miedo Enfrentarse a un equipo Como este Nueva jugada Minuto 76 de partido William Ahí se la van a quitar La van a recuperar Lukaku para Son Y Son Para adentro Facilísimo De verdad Facilísimo Facilísimo Fue muy fácil La verdad es que rival Pues tenía un buen equipo Pero es que Era imposible Pararme ¿Vale? Dele Alli recupera Dele Alli Ahí está Dele Alli Va a ver la entrada De Lukaku Lukaku ve la entrada De Mario Gaspar Ojo El lateral derecho ¿Qué hace Mario Gaspar? Pero bueno ¿Qué te crees? ¿Que va a fallar? Ahí dándole a la primera No, 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 no Le mete un zarpazo Ahí con el Mario Con el número 10 Mario Gaspar Le mete un derechazo ahí Que nada puede hacer El portero Rivar Y último gol, chicos Y no menos bueno Por ser el último El 6 a 0 De este partido El único partido Que jugué Con este auténtico equipazo Balón para William William que se va William que sigue Ahí está Verbatón Spins Se la van a quitar Pero bueno La vuelve a recuperar Y yo insisto Insisto Me tiene que salir ese gol A Mago Y fijaros Con la derecha Va para adentro Madre mía Que auténtica Pasada La verdad es que chicos He disfrutado con este equipo Como un niño Con zapatos nuevos Un niño El día de los Reyes Magos Puede disfrutar con este equipo Es una auténtica Pasada No le hago más A review Porque Podría jugar más partidos Pero es que realmente Es un equipo Que no os vais a poder hacer Porque son jugadores Que ya no están disponibles Para que os lo hagáis ¿Vale? Así en el caso de Suárez Sí, ¿no? Hay varios que sí Pero La gran mayoría No Ya no están disponibles En los SBC Así que bueno Sería tontería Que yo dijera Mira que bien va Que bien va el equipo Y tal Jugar 10 o 15 partidos Porque es un equipo Que no os podéis hacer ¿Vale? Así que bueno He jugado ese partido Y la verdad Que Bueno No, no, no Realmente chicos No he podido jugar más partidos Porque Efe no me ha dejado ¿Vale? Efe no es que no me haya dejado Es que tenía que hacer cosas Efe Y yo tampoco voy a quitarle Y la cuenta Así que bueno He jugado ese partido Y la verdad Es que me ha parecido Auténtica Diablura Como habéis visto 6-0 Con el rabo Fuera Increíble Bueno, nada chicos Espero que os haya gustado Este full SBC Volvemos mañana Con un antes y después De Chris Mandan Toang Griezmann No falléis No faltéis Porque de verdad Os está gustando esa serie Muchísimo Seguen un saludo Y hasta la próxima Recordad Dejad vuestro like En este vídeo Porque Efe Se ha dejado aquí Todo el partner Y lo merece Nos vemos en la siguiente Chicos Activa la campanita De notificaciones Suscribiros Si nos traes Y nos vemos Chao